Ahora el contacto lo hacemos con el doctor Antonio Gagliardo, abogado penalista. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Primero que nada le pido que gire su pantalla porque nos está saliendo en sentido vertical su imagen. Sí, sí, quizás tiene bloqueado para poder girar pantalla, pero ahí está muchísimo mejor. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí en Radio Forever y con ustedes como periodistas. Doctor, ya nos habíamos adelantado un poquito hablar del tema, pero para poder hablarlo ya con mucha más propiedad con usted. El día de ayer fuimos espectadores, el país entero, de esta audiencia que se vio en Santa Elena para tratar la apelación que había presentado el SNAI a la Bias Corpus de Jorge Glass. Entonces, pudimos escuchar o al menos replicar algunas de las declaraciones del procurador respecto a este tema. También resalta de ahí la ausencia de Glass y de su defensa. Para partir de lo general, doctor, ¿cómo considera usted el avance en este caso, en estos ocho días que tiene el tribunal para decidir? Bueno, ayer lo que hubo fue una audiencia que se llama en estrados. Es una audiencia donde los jueces escuchan a las partes, escuchan a terceros con interés en la causa, pero los jueces tienen que resolver en base o en mérito de lo que está en el expediente de primer nivel. Es más, a veces estas audiencias no se piden ni siquiera se realizan. Es una audiencia donde los jueces lo que hacen es escuchar, nada más. No son como otros juicios en donde los jueces en ese momento tienen que tomar una decisión. También de lo que he visto en medios de comunicación y en el sistema salvia de la función judicial, no se practicó ningún tipo de prueba, error, porque las partes hubiesen tenido la oportunidad en ese momento quizás de presentar una nueva prueba, pero tampoco lo hicieron. Simplemente fueron puras alegaciones, puros alegatos de todas las partes que pudieron intervenir ayer, inclusive ni siquiera compareció el expresidente Glass, ni la persona que presentó el ámbito jurídico, no me acuerdo el nombre de una codiaria de ella ya en Santelena. Ni ve lo que es el pedido, me parece. Pero igual, los jueces tendrán que en los próximos días tomar su decisión hasta un plazo de ocho días de acuerdo a lo que consta en el expediente. Bueno, y algo les puede servir y mostrar lo que ayer se habló ahí en esa audiencia que duró cuatro horas. ¿Qué puede ocurrir, doctor? Bueno, aquí hay tres cosas que pueden ocurrir. La primera, que se puede declarar la nulidad de todo lo actuado, por la falta de competencia del juez, si se aceptó o no el argumento de que no se notificó a la Procuraduría, que eso es un tema discutible porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice lo contrario. En fin, o sea, se puede declarar nulidad por los grados, por el territorio, etc. Entonces, sencillamente, todo vuelve a su estado original y con esto la consecuencia lógica sería que el señor Glass nuevamente irá a la cárcel. Ese es el primer escenario de que se declare la nulidad de todo lo actuado. Es decir, no se resuelve nada, sino que es nulo, que el juez no era competente y que todo lo que hizo no sirve para nada y regresa todo a foja cero y el señor Glass inmediatamente tendrá que ir a seguir recubriendo a un centro carcelario del país. El segundo escenario es de que la apelación que presentó el SNAI sea desechada. Es decir, no se acepte a trámite esa apelación. Se confirma la sentencia que ha subido en apelación y el señor Glass seguirá libre. El tercer escenario es que se acepta el recurso de apelación presentado por el SNAI. Es decir, se considera que sí hay argumentos para determinar que estuvo mal resuelto ese avias corpus. Se revoca la sentencia de primer nivel y sencillamente se la deja sin efecto. Y con esto el señor Glass tendrá que ir inmediatamente al centro carcelario. Son los tres escenarios. En los dos últimos, cabe presentar una acción extraordinaria de protección. Pero eso no va a cambiar la decisión, sino hasta que algún día la Corte Constitucional lo resuelva. Ejemplo, si se revoca el avias corpus, podrá ir eso a la Corte Constitucional. El señor Glass va preso y eso demorará meses, años en la Corte Constitucional. Por el contrario, si se niega el recurso de apelación y se ratifica la sentencia de primer nivel, el señor Glass seguirá libre, se podrá presentar una acción extraordinaria de protección y él seguirá libre todo ese tiempo hasta que algún día la Corte Constitucional resuelva esa acción extraordinaria de protección que es el último recurso que queda en materia constitucional, que es inapelable de última y definitiva instancia. Ahora, doctor, dos escenarios. Por un lado, esa nulidad precisamente de la que habla el Procurador del Estado al no haber sido él, dice, citado a esa primera audiencia, ¿no? Donde se decide el juez Moscoso darle pues el avias corpus a Jorge Glass porque dice él es el que tiene, no él es nadie, la facultad de representar jurídicamente al Estado. Claro, sí. Lo que pasa es que aquí hay un tema. El tema que plantea el señor Procurador General tiene dos aristas. Uno, si el SNAI tiene representación jurídica, no cabe la nulidad porque tiene representación jurídica. La Procuraduría actúa en dos situaciones. Cuando hay representación jurídica y es como un tercero que está vigilante del proceso, que hace un seguimiento, no es obligación actuar ahí. Es un deber. En cambio, cuando la institución no tiene procuración jurídica, no tiene representación jurídica, entonces es obligación que se cite a la Procuraduría General del Estado. Habría que ver si en las leyes internas del SNAI se establece si el secretario técnico, se llama del SNAI, tiene o no la representación legal del SNAI. Si la tiene, no habría la razón de nulidad. Es más, hay un fallo de la Corte Constitucional, el fallo 1159-12-EP resuelto en la Corte Constitucional el 17 de septiembre del 2019, en donde hubo un caso en donde se alegó esto de que se había demandado a Petroecuador y nunca notificaron a la Procuraduría, y se alegó eso en una acción extraordinaria de protección. La Corte Constitucional dijo no, porque la Petroecuador tiene su representación legal, extrajudicial, etc. Por lo tanto, el que no se haya notificado a la Procuraduría no es un motivo de nulidad, no es un motivo que afecta a la decisión, y desecharon la acción extraordinaria de protección. Es decir, hay un fallo de la Corte Constitucional que determina que si la entidad demandada tiene personería jurídica, no es necesaria ni obligatoria la presencia de la Procuraduría. La Procuraduría puede actuar con voz ahí en la audiencia, emitir opiniones, pero no es indispensable. Y no, o sea, en este caso, hablo de Petroecuador, en este caso anterior de la Corte Constitucional, no era necesaria su presencia. Entonces, es un tema que los jueces tendrán que analizar hasta qué punto el SNAI tiene representación o personería jurídica autónoma, por lo cual no necesitaría la Procuraduría, y entonces no habría una situación de nulidad. Más bien, si esa entidad no tiene representación jurídica, ahí sí habría una nulidad, porque ahí sí se debió notificar a la Procuraduría General del Estado. Eso los jueces deberán resolver de acuerdo a lo que hayan planteado ayer en la audiencia, a los documentos, y más que todo el tema de la representación o procuración, que tiene una representación legal el representante del SNAI, que es el secretario técnico. Ahora, el escenario que plantea, en cambio, la defensa de Jorge Glass, que ya no se centra tanto en lo que pueda pasar en la resolución de estos jueces, sino que dice que tiene una alternativa, que es la petición que va a hacer de que se unifiquen penas, y con ello poder ya hacer el cálculo y definir que ha cumplido la mitad de la condena, o sea, aplicar recursos de prelibertad. Y con eso, pues, reducir ya el tiempo de sentencia y dar por culminados los procesos, ¿no? Bueno, esa es una alternativa a la que puede acogerse el exvicepresidente, en el sentido de que si ha cumplido un porcentaje de la pena con el código de ejecución de penas, si es por el delito anterior, porque aquí hay una situación que hay delitos con el código penal, y hay delitos con el código rango integral penal, aunque se lo ventiló con el COVID. Entonces, lo que vale es la pena vigente al momento en que cometió la infracción por la cual está sentenciada. Entonces, si se fue con el código anterior, con el 40% de la pena, la persona sale a prelibertad. Con el COVID actual, si cumple un 60% de la pena, sale a lo que se llama el régimen semiabierto. Entonces, él podría optar primero la unificación de las dos penas, porque en la tercera no hay todavía una sentencia condenatoria ejecutoriada. Puede pedir unificación y puede plantear un tema de prelibertad, si es con el código penal o régimen semiabierto con el COVID. Y si ha cumplido X tiempo de la condena, tiene buena conducta, no ha intentado fugarse, ha seguido cursos, seminarios, trabaja bien, etc. Puede un juez de garantías penitenciarias otorgarle la prelibertad o el régimen semiabierto, él estaría libre. El juez ordenará que se presente cada semana, cada 15 días ante el juez, en el centro carcelero vaya a firmar y se acabó el problema. Entonces, eso deberá, no conozco en detalle si él cumple o no el 40 o 60% de la pena, de acuerdo al delito y al código que se le impuso al momento de la sentencia. Más bien, hay un tercer proceso. En ese tercer proceso, no sé si le han dictado a prisión preventiva o no. Si no le han dictado a prisión preventiva y continúa, ahí sería otra situación. O sea, habría que ver también si ahí tiene prisión preventiva, puede salir los dos de acá, pero tiene la prisión preventiva por el otro, ¿no? Claro, en ese que es el caso Zingue, tiene sentencia en primera instancia y una apelación. Entonces, ese no está en firme. Claro, no está en firme y hay que ver si ahí tiene prisión preventiva, ¿no? Como ya tiene dos sentencias condenatorias, quizás no le invitaron prisión. No conozco, o sea, no puedo hablar de algo, soy muy honesto en decirlo, que no conozco. Pero si no tiene esa sentencia en firme, si sigue en primera instancia, porque la audiencia para la apelación se ha suspendido en cinco ocasiones. Entonces, si no se da esa audiencia, igual puede optar por esto de aplicar los recursos con las otras dos. Vea, yo lo que haría si fuese abogado de Glass es desistir de ese recurso de apelación a una sentencia, porque no pasa los ocho años, me parece. Se ejecutaría la sentencia y puede pedir la pena única. Yo le haría eso como abogado, ¿no? Si fuese abogado, el que no lo soy, aclaro eso. Y ahí puede haber una unificación de pena. Normalmente la unificación de pena es cuando la persona ya no tiene más sentencia. Ahí es discutible, el juez de garantías penitenciarias dirá, bueno, usted tiene dos sentencias, pero tiene un proceso en marcha y tiene prisión. Entonces, normalmente la unificación es cuando se tiene varias sentencias para que se aplique la pena mayor. O sea, la pena mayor absorbe la menor. Hay casos en que hay acumulación cuando el mismo hecho constituye varios delitos, como cuando alguien coge y mata a varias personas. A la inmunidad de actos. Cuando una bomba mueren 10 personas, hay una acumulación de penas. Entonces, eso tendrá que ser analizado por un juez de garantías penitenciarias. Eso es lo bonito del derecho que se plantea en estos escenarios jurídicos. Los jueces son los que resuelven. Uno tiene que plantear la estrategia del caso, su opinión jurídica, y siempre va a haber una contraparte que se va a oponer. Y los jueces resolverán a cuál de las dos partes le hacen caso, a cuál le dan la razón jurídicamente. Eso es lo bonito de esta carrera de abogado, las discusiones jurídicas que se dan. Son las 8 de la mañana, 24 minutos. Estamos conversando con el doctor Antonio Galeardo Llor, abogado penalista, y que estuvo también al frente en su momento, ¿no?, de la Fiscalía Provincial del Guayas. Ahora, hemos hablado del caso de manera muy puntual, ¿no?, de lo que podría pasar incluso, pero en el escenario en el que este recurso de Avias Corpus fue el primero de algunos bastante cuestionados, ¿cómo queda la justicia, cómo queda la institucionalidad del Estado también, cuando nos encontramos situaciones como esa, ¿no?, como que el procurador dice, no, es que esto no es legítimo porque a mí no se me convocó, pero quizás el SNAI sí hubiera podido participar solo, como ocurrió. Cuando vemos también que el Ministerio de Salud ahora interviene con un delegado, con un representante, contradiciendo lo que se expuso en la primera audiencia, en la que se le da el Avias Corpus, y diciendo que se le han dado más de 280 atenciones médicas dentro del penal y que se le ha provisto de todas las medicinas, cuando en su momento esta defensa presentó un informe elaborado por una comisión de médicos que había sido enviada por el mismo Ministerio de Salud. Entonces, ¿cómo quedan todas estas instituciones? Porque aquí, sin lugar a dudas, hay cuestionamientos también en la intervención de cada uno de los actores, no solamente del beneficiado del Avias Corpus en este caso. Bueno, yo le puedo decir a usted, licenciada, licenciada, de que aquí es algo muy delicado lo que ocurrió. Todo el Ecuador, todo el Ecuador se enteró que iba a haber esa audiencia. Y sin embargo, muchos se hicieron de la vista gorda, no fueron, no hablaron, y luego los resultados aparecen ahora, cuando se rajan las vestiduras y dicen que las cosas no son como se decían. Entonces, todos tuvieron la oportunidad de haber ido a esa audiencia y aclarar cualquier situación y no lo hicieron. Muchos actuaron con negligencia, no actuaron de una forma eficiente, muchos se quedaron callados, el procurador debe haber enviado a alguien a esa audiencia y no lo hizo. No puede decir, no me han notificado. Las personas pueden actuar, como ahora los AMIC oscuridades que se presentaron en estas acciones de protección, las personas pueden intervenir sin necesidad de ser citadas. Por eso son los AMIC oscuridades o amigos de la corte que van y se presentan y opinan algo sobre el tema, los terceros con interés en la causa. O sea, resulta que cuando fue el hecho principal que dio el del avias corte con el señor Glass, muchas instituciones se hicieron las sordas, ciegas y mudas, no hicieron nada. Ya después de los resultados, ahí ahora todos se rajan las vestiduras, todos van a la audiencia y dicen que las cosas no fueron así, que se hicieron esto, que se hicieron otro, no lo hicieron en el momento oportuno. Entonces, la justicia, lamentablemente, por ciertos operadores de justicia, también queda en mal predicamento, porque, por ejemplo, ya hay dos avias cortes que han sido revocados, el del JR, el del neozelandés, que estaba siendo extraditado a otro país, y los dos han sido revocados. Es decir, aquí se puede notar que ha habido una mala actuación de esos jueces. Entonces, en uno de ellos, inclusive, la Corte Provincial de Santa Elena declaró el error inexcusable, es decir, que no tiene ninguna excusa esa jueza que tomó esa resolución de dar el avias corte al neozelandés y va a ser restituida del cargo. Lo mismo en el caso de JR, va a estar separado el juez. Entonces, estos dos casos puntuales, y veremos qué resuelve ahora la Corte Provincial en el tercero, señor Glad, lógicamente, ha dejado mal parada a la Constitución Judicial. Ahí se ve una mala aplicación, un abuso del derecho, y ahí están los resultados, con los declaratorios de error inexcusables de los jueces. Porque, ¿qué pasa ahora, mi estimada periodista, de que los jueces, cuando actúan en garantías penitenciarias, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, no cometen delito de prevaricato? Grave error. Todos los funcionarios públicos, según la misma Constitución, son responsables por sus acciones u omisiones. Pero resulta que un juez actúa en garantías penitenciarias viajó, por acción de protección, puede hacer lo que le dé, disculpe el término, la regalada gana, y no puede ser enjuiciado penalmente. También, si comete una infracción un juez en estas acciones, no pueden suspenderlo, no le pueden hacer nada. Hay que esperar que un tribunal de alzada declare el error inexcusable o la negligencia manifiesta esta negligencia. Y ahí recién se puede empezar un trámite para destitución. Es decir, el Consejo de la Judicatura no puede hacer nada. Está impago y sabiendo cómo actúan ciertos jueces, que por cierto hacen quedar mal a toda la función judicial. Yo sí quiero decir públicamente que no podemos generalizar que todos los jueces actúan de esa manera. Sería injusto decirlo. Hay jueces con probos que actúan correctamente. Pero estas actuaciones son las que, desgraciadamente, la ciudadanía generaliza hacen quedar mal a la institución y hacen quedar mal al país, como el caso del neozelandés. Y ese señor está prófugo de la justicia. Lo están intentando recapturar. Nunca lo van a capturar. A lo mejor. La realidad es estar fuera del país. Entonces sí queda muy mal parada la justicia del país. Es que claro, ese caso en concreto, por ejemplo, no solamente que daña la imagen a la interna, que ya de por sí cuando hacemos las mediciones de opinión ciudadana, es muy poco favorable, ¿no? Para quienes forman parte de la función judicial, sino que también la daña a la externa, aún más. Y ya con una imagen de la justicia ecuatoriana tan manchada, doctor, un poco en la línea de lo que usted decía también, ¿no? ¿Qué se debería hacer? Porque la depuración es inminente. Bueno, yo creo que en la función judicial se sabe a veces quiénes son los malos funcionarios y deben ser depuradas y que queden los buenos jueces que sí los hagan. Hay jueces muy probos, jueces muy correctos, jueces y jueces muy correctas que deben seguir en la función judicial, que no se dejen amilanar nadie, que actúen con independencia, objetividad y sean personas honestas y que tengan conocimiento. Lo que se puede hacer en un futuro, sino que costaría mucho dinero al país, yo lo planteé cuando estuve de jueces en la Corte Constitucional del Ecuador hace años atrás, del 12 al 15. Ahí yo planteaba la necesidad de que ahí ya se avizoraban estos problemas con los jueces. El problema está de que los jueces de la justicia ordinaria se convierten en jueces constitucionales porque no hay jueces constitucionales. Es un híbrido, es un juez ordinario que se plantea una acción y le cae por sorteo a un juez laboral, de inquilinato, penal, civil, de lo que sea. Entonces debe llegar un momento en que haya jueces constitucionales que dependan de la Corte Constitucional, que sean, ¿cómo se llama?, capacitados por la Corte Constitucional para que haya una unidad jurisdiccional constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en el Ecuador le toca a un juez, le coge y plantean una demanda en Manglaralto, en su convío, hasta el mismo presidente del Consejo de Educatura presentó a medianoche una acción de protección en un lugar y lo reintegraban cuando había sido separado de la función. O sea, hasta la misma función judicial, sus autoridades cometen ese tipo de desafueros y situaciones que aprovechan de que jueces de su unidad tienen que resolver temas constitucionales. Entonces, aunque le cueste al Estado esto mucho dinero, la Corte Constitucional debe tener jueces en las principales ciudades del país, salas de apelación y la Corte Constitucional. Todo dependiendo de la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional sea quien los pueda sancionar, los elija, etcétera. Y habría una unidad jurisdiccional constitucional, buenos precedentes, y no como ahora. O sea, a veces toca ciertos casos en jueces que no están preparados, jueces que no tienen buenos antecedentes, y vemos estas perlas, estas situaciones que son atentados a la seguridad jurídica. Entonces, yo creo que eso debe pasar también ahora, hasta que haya aquello, la Corte Constitucional, lo hacíamos en mi tiempo, daba muchos cursos y seminarios a los jueces. Eso debe hacer conocer sus precedentes, lo más importante, hacer publicaciones. Nosotros entregábamos libros en ese tiempo a los jueces, les mandábamos gratuitamente los libros con las principales sentencias de fallos. No podemos decir que porque son públicas las sentencias en un sistema que tiene la Corte Constitucional, ya todo el mundo debe conocer. No, porque los jueces son súper ocupados, tienen audiencias acá a rato. Entonces, debe haber una buena capacitación. ¿Por qué? Porque el ente que emite los precedentes constitucionales es la Corte Constitucional del Ecuador, y la tienen que administrar jueces que no son de la Corte Constitucional, que son de la justicia ordinaria, que a veces no conocen, no saben. Entonces, debe haber una buena capacitación, y también el mismo Consejo debe capacitar bien a los jueces, o crear un grupo en la función judicial, que solo ellos sean jueces constitucionales, bien capacitados, que tengan posgrados en temas constitucionales, para evitar este tipo de errores y horrores en resoluciones en garantías constitucionales. Esa sería una de las dos alternativas. Crear jueces constitucionales por la Corte Constitucional costaría mucho dinero, o que dentro de la función judicial haya jueces que se dediquen solo a la constitucional, como existe en otros países como en Colombia, donde solo hay jueces constitucionales y en el Perú. Así debería ser. No es que ese juez es de tránsito y se convierta en constitucional. Es de niñez y se convierte en constitucional. Entonces, no hay una especialidad. Y ahí están estos errores que lamentablemente faltan. También, esto de los sorteos que hacen a medianoche, teledirigidos, que hay vulneraciones al sistema informático, hay muchas autoridades judiciales que han regresado, que son de Guayaquil y presentaron una acción de protección en los ríos, en el oriente, y regresan a ser jueces, fiscales. Eso también es algo incorrecto. La Corte Constitucional debe dar reglas claras. Hay gente que después de 10, 12, 15 años presenta una acción de protección y la gana. Eso es absurdo. La acción de protección debe tener un tiempo para presentarla dentro de un límite razonable de tiempo. No, a los 15 años presento una acción de protección y gano en un día un juicio cuando debe haber sido otra la vida y ya está todo prescrito, agotado. Se ha hecho un abuso en el país de la acción de protección que sirve para todo. Aquí para todo se usa la acción de protección. Se usa hasta para pasar de año, para todo, porque me miran mal, porque no me dejaron entrar al club, hasta para temas futbolísticos. Para todo se usa la acción de protección. Se ha prostituido, lamentablemente, eso. Finalmente, doctor, hemos estado también aquí un poco haciéndole el balance del año, ¿no? El primer año de la función ejecutiva, del primer año de la función legislativa. Y con lo dicho también, podríamos cerrar diciendo cómo usted cree que se catalogaría este primer año de la función judicial con todos estos escenarios que hemos brevemente descrito. Bueno, la función judicial ha tenido sus desaciertos, en muchos casos sus aciertos en otros. Por ejemplo, muy criticado el presidente de la Corte Nacional de Justicia por haber mandado ese pedido de extradición cuando ya el expresidente tiene su calidad de refugiado. Dijo públicamente que ya había firmado la extradición y ni siquiera han hecho la extraducción. O sea, se dice una cosa a los medios, se hacen muy tarde las cosas, se quiere sorprender, engañar, y ahí está el resultado. El presidente de la República, le hago muy duro al presidente de la Corte Nacional de Justicia por todas las situaciones que está pasando en la función judicial. Es decir, ha quedado un mal predicamento de la función judicial, aunque sí debo decir que el presidente de la Corte Nacional no es responsable de sancionar jueces. El responsable de sancionar jueces es el Consejo de la Judicatura, pero le han quitado atribuciones. Por eso renunció la anterior presidenta del Consejo de la Judicatura, la doctora Maricana Maldonado, que me parecía que era una mujer que estaba actuando correctamente. Porque le quitaron poder, ya no podía suspender, ya no podía hacer un sinnúmero de situaciones, estas sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, tenemos un Consejo de la Judicatura que es una figura decorativa, no tiene poder. O sea, pasamos del extremo poder que tenía antes a ahora que no tiene prácticamente ningún poder. Es una figura decorativa. Entonces, por eso quizás muchos operadores de justicia no todos, lógicamente, aprovechan, abusan, y la ciudadanía, lamentablemente, no tiene una buena percepción y opinión de la actuación de los jueces, desde el presidente de la Corte Nacional de Noticias hasta muchos jueces. Si hay jueces muy rescatables, que esos deben ser promocionados, que son un ejemplo, que dan cátedra de honestidad, conocimiento, conozco muchos jueces también muy honestos, muy correctos. Entonces, hay que depurar a esos malos jueces y que queden los buenos jueces en la función judicial. Algo tiene que hacer el Ejecutivo, una consulta popular, crear una nueva comisión que investigue la actuación de todos los jueces. Hay jueces que ni se nombran en la función judicial, en la misma Corte Nacional de Justicia, no se hacen los concursos. Hay un presidente del Consejo de la Judicatura que está encargado ahí, que no puede ser presidente del Consejo de la Judicatura, pero no dejaba dedos porque es amigo de alguien del Consejo de Participación Ciudadana que lo defendió para que regrese. Es decir, esto es un caos jurisdiccional terrible. El presidente de la Corte Nacional de Justicia dice que retira una terna que envió para que se presida el Consejo de la Judicatura. Hay un juicio pendiente político en la Asamblea Nacional para destituir al Consejo de la Judicatura. Es decir, esto es un caos. Es una situación de que en algún momento tendrá que resolverse, pero el Ejecutivo puede hacer una consulta popular, hacer una especie de notables, de diferentes instituciones para depurar a la función judicial y sacar a esos malos y pésimos elementos que hacen quedar mal al resto. Yo conozco a muchos jueces que se indignan de ver cómo compañeros hacen lo que sí y no les pasa nada. Entonces no debe ser así. Los buenos jueces deben ser respaldados, deben tener todo el apoyo y los malos jueces deben salir de la función judicial definitivamente porque hacen quedar mal a la seguridad jurídica y a la misma función judicial y perjudican a los intereses de los ciudadanos que acuden a la justicia a buscar una solución a su problema y no para que les estén robando, asaltando, prácticamente peor de lo que le han cometido un delito de una persona. Claro. Ese estado de indefensión en el que se sienten los ciudadanos hoy por hoy. Son las 8 de la mañana ya con 39 minutos. Queremos agradecerle al doctor Antonio Galea de Dolor, abogado penalista, por habernos acompañado en este espacio de entrevista. Muchas gracias.